Las imágenes valen más que mil palabras, la ganadora de esta competencia y con puntaje perfecto y que se transforma en la primera finalista es Tatiana ¡Tatiana! ¡Se convierte en la primera finalista de la gran batalla final de Calle 7! ¡Y cerramos estas imágenes con la camiseta! ¡Tatiana! ¡Usted es la primera finalista de la temporada 16! ¡Gracias Bolivia!